Listo, entonces les comentaba que el día de hoy vamos a hablar acerca del proceso administrativo ¿Quién de ustedes tiene una idea respecto a lo que es un proceso? Se podría decir que es una serie de pasos ordenados para poder realizar, ah no, que llevan a un fin o a un objetivo específico Ok, entonces todos comprenden que es un proceso Entonces aquí en el proceso administrativo Cuando nosotros vamos a organizar una empresa, cuando vamos a administrar una empresa Tenemos que echar mano de este proceso administrativo Ay, con mi internet más lento que de costumbre Entonces, el utilizar el proceso administrativo es como poner a la administración en acción ¿Va? Eso es lo que implica el proceso administrativo Y entonces, de este modo El proceso administrativo Pues es el conjunto de fases, etapas o pasos sucesivos A través de los cuales vamos a efectuar la administración Bueno, a través de los cuales vamos a llevar a cabo la administración Cada una de estas etapas Se interrelacionan una con otra Y se forma un proceso integral ¿Qué significa que sea un proceso integral, chicos? ¿A qué le suena como proceso integral? Puede ser que participa un grupo de personas Y, bueno, meten algunas actividades Ok, definitivamente se involucra a las personas para realizar actividades Pero va un poco más allá ¿A quién más les suena? Ok, sí, ¿a quién más les suena proceso integral? Un proceso integral Un proceso integral ¿Qué tiene que ver como con muchas Todas partes? O sea, y todas las partes como si las juntara Ajá En realidad Tiene que ver con todas las partes Es un proceso integral En el sentido en el que engloba Toda la administración de la empresa Están englobados todos los departamentos Integral Integral Significa como todo junto Entonces aquí en este proceso integral Administrativo Vamos a ver Toda la operación de la empresa ¿Va? Y entonces Creo que no estaba grabando el micrófono Bueno, les decía que el proceso administrativo Es el conjunto de fases o etapas sucesivas A través de las cuales se efectúa la administración Estas se interrelacionan Y forman un proceso integral Comentábamos que integral hace referencia A que involucra a todas las partes de la empresa No va a existir ningún puesto O actividad que queden fuera del proceso ¿De acuerdo chicos? Ahora Cuando Cuando nosotros vamos a comenzar con la administración de una empresa Vamos a distinguir dos Fases globales Una fase es mecánica Y otra es dinámica En la fase mecánica Nosotros vamos a En la fase mecánica Nosotros a partir de uno o varios objetivos Vamos a obtener la mejor forma Para lograr Estos objetivos ¿Va? En la fase dinámica Nosotros lo que vamos a hacer es Ejecutar Las actividades necesarias Para llegar a los objetivos Entonces La fase mecánica Es como una fase teórica Una fase en la cual nosotros planeamos Planeamos ¿Cómo vamos a llegar a un fin? Y en la fase dinámica Es una fase más práctica En donde Hacemos todo lo necesario Para llegar a este fin De este modo La fase mecánica Tiene dos etapas La etapa de planeación En donde determinamos ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿O qué se va a hacer? Y tenemos La etapa de organización En donde determinamos ¿Cómo se va a hacer? Básicamente en la organización Nosotros determinamos Una estructura jerárquica Llamada organigrama En la cual Hacemos una división O una departamentización Para ver ¿Cuál es la mejor estructura operativa? Que nos conviene utilizar Para llegar A los fines Que estamos planteando En la parte dinámica También tenemos Dos etapas Tenemos la etapa De dirección Y la etapa De control En la parte De dirección Nosotros vamos a Dirigir a la empresa Para que Las actividades Se hagan Digamos que es La parte más Práctica De todo el proceso Posteriormente Con el control En la etapa De control Nosotros vamos a Verificar Cómo Lo hemos Realizado En este caso Imagínense Que están en una empresa Manufacturera Que hace Que hace gorras Entonces En la planeación El objetivo Es Se me ocurre Lanzar Una nueva línea De gorras Exclusiva Para generar Más ingresos De este modo Entonces pues ya sabemos Qué se quiere hacer Qué se va a hacer Entonces vamos a Determinar Las actividades Necesarias Para lanzar Esa gorra O esa línea De gorras Que van a ir Desde Como el diseño De la gorra Escoger Los materiales Adecuados Los diseños El cortar La tela Conseguirlos La materia Prima No sé Coserla Y una vez Que ya está Cosida La gorra Pues Empaquetarla Y distribuirla Va Eso Eso podría ser El que se va a hacer En la organización Pues nosotros Vamos a determinar Cuál es La estructura Jerárquica Adecuada Para lograr Lanzar Estas gorras Va Entonces puedo Tener No sé Un departamento Una gerencia De producción Y en la gerencia De producción Puedo tener Perdón chicos En la gerencia De producción Puedo tener Algunos departamentos Como el departamento De No sé Este Cortado Quien corta Las telas El departamento De Ensamblado Que sea Quien las cose Si voy a Serigrafiarlas O abordarlas Pues podríamos Tener un departamento De bordado Y serigrafiado Este Etcé Va Posteriormente En la parte De dirección Yo voy a Estar Verificando Que efectivamente Las gorras Se estén Serigrafiando Que se estén Cosiendo Este Yo voy a Dar la orden Para que se Ejecuten Estas actividades Y en la parte De control Es como Una parte De control De calidad En donde Yo voy a Verificar Las gorras Y a partir De esto Pues voy a Determinar Si están Listas Para salir Al mercado O no Voy a Determinar Si las gorras Tienen la calidad Requerida Si realmente Van a Cumplir Con el Objetivo Planteado Inicialmente Y toda Esta parte De acuerdo Chicos Hasta aquí Dudas No Profeo Va Entonces En el Proceso Administrativo Como les decía Tenemos las dos Fases La mecánica O estructural Y la fase Dinámica U Operativa Es estructural La primera Porque Pues nos va a Determinar Toda la Estructura Teórica Que necesito Para lograr Los objetivos La parte Dinámica Pues es Operativa Porque En ella es En donde Realmente Se están Haciendo Las cosas Va En la fase Estructural Tenemos La planeación Y para La planeación Es importante Que yo Determine La misión Visión Propósitos Objetivos Estrategias Todas las Políticas Los programas Y los Presupuestos Que voy a Emplear Para llegar Al fin O al Objetivo Que estoy Planteando Va Posteriormente Viene La organización La organización Se divide En dos Etapas Por un lado Está la Coordinación Perdón La división Del trabajo En donde Yo planteo La jerarquía Los departamentos Y qué función O qué actividades Van a estar Desempeñando Cada uno De los departamentos En mi esquema Jerárquico Va En la coordinación Yo voy a estar Coordinando Las actividades Entre los Diferentes Departamentos Posteriormente En la dirección O ejecución Yo lo que voy a estar Haciendo es Tomar Decisiones Respecto a cómo Manejar Tanto al personal Como a A ver Qué estoy Haciendo mal En caso de que La producción No esté saliendo Correcta Integración Porque voy a Integrar a todos Los departamentos Y sus actividades Motivación Para que La gente Haga su trabajo De la mejor Forma posible En el menor Tiempo posible Y de este modo Yo logre ser Eficaz Voy a llevar a cabo La comunicación Nuevamente Si las actividades De los departamentos Se interrelacionan Entonces Pues yo necesito Plantear la comunicación Adecuada Entre los departamentos Y también Tenemos la Supervisión Creo que Supervisión Va con S Bueno Después lo Hago el cambio Entonces es Supervisión Con S Profe Este ¿Me podría volver A explicar En la parte De planeación? No me quedo Muy clara Si En la Planeación Nosotros Vamos a Plantear Todos los objetivos Y las estrategias Necesarias Para llegar A los objetivos Ajá Finalmente Pues planeación Viene de plan Cuando tú Haces planeación Estás Determinando Qué es lo que Quieres conseguir Y cómo Lo vas A hacer Ajá Por ejemplo Ustedes Cuando Comenzaron Cuando salieron De la prepa Ya tenían O O O Armaron Un plan Ajá En ese plan Quiero pensar Que dijeron ¿Sabes qué? Pues No sé Quiero obtener Un título Universitario Un título De licenciatura O Igual No sé Que en el futuro Quiero conseguir Un buen puesto Donde gane Mucho dinero Ese sería Como el objetivo ¿No? Ese es el plan Dentro de ese plan Deberían establecer Cómo van a llegar A ese objetivo Cómo Qué tienen que hacer Para lograr Tener Un buen puesto Dentro de No sé Alguna empresa Ajá Entonces Entre ese plan Pues la estrategia Quizás más rápida O más Lícita Que pudieron haber visto Pues es Estudiar una carrera Entonces Tu estrategia Perdón Tu plan Para llegar A una A conseguir Un buen puesto Es A través De la estrategia De estudiar Una licenciatura Ajá Esto es Solo el plan Ya en la dirección Y control Pues ya Tú estás Desempeñando La actividad En este caso Ya estás Siguiendo La estrategia De estudiar Una licenciatura Y es En este punto En donde Tú al estar Haciendo La ejecución Tienes que Tomar Decisiones Por ejemplo Qué carrera Es la que Iba a estudiar Esa fue Como de las Primeras ¿No? Por ejemplo Ahorita Si de repente Un profesor Te pone Siete De promedio Pero tú Sabes Que Puedes Obtener Un diez Igual Y puedes Tomar La decisión De decirle Al profe Sabes Que profe Repruébame Y no sé Presento El extraordinario ¿No? Entonces Estás Tomando Decisiones Constantemente Tienes Que hacer Una integración Porque Cuando Yo les Mencionaba El plan De Obtener Un buen Puesto La estrategia Principal Quizás Era Tener Una Licenciatura O estudiar Una Licenciatura Es la Estrategia Pero Quizás También Otra Estrategia Que Podría No Ser La Principal Es Relacionarte Con Personas Afines Al Puesto Que Quieres Obtener Entonces Tienes Que Integrar Tus Dos Estrategias Para Que Vayan Funcionando Juntas Le Digo Esto Pues Nada Más Es Como En Un Objetivo Personal Pero Finalmente Pues Le Podemos Aplicar El Proceso Administrativo Si Se Comprende Mejor La Parte De Planeación Si Si Profe Ya Muchas Gracias Va Posteriormente En la Última Fase Vamos A Llevar El Control Dentro Del Control Nosotros Vamos A Identificar Estándares Si Retomamos El Tema De Las Gorras Pues Yo Podría Ver Por Ejemplo Estándares De Medidas Cuánto Debe Medir El Plastiquito Este De Aquí En Frente Verificar Que El Producto Final Tenga La Medida Adecuada Que El Material Sea Resistente No Se Todos Los Estándares Para Que Mi Gorra Funcione Voy A Estar Midiendo Que Voy A Medir La Producción Verificar Que Pues No Sé Igual De Cada Cien Gorras Una Me Está Saliendo Descocida Cinco Me Están Saliendo Con La Visera Más Pequeña No Este Tres Me Están Saliendo Con El Logo La Parte Que Le Estoy Bordando Serigrafiando No Centrada No Entonces Ahí Están Midiendo Y A Partir De Esto Pues Igual Pues Toman Decisiones Detección De Desviaciones Nuevamente Son Las Medidas Cuántas De Cada Tanto Que Tú Produces Cuántas Están Bien Cuántas Están Mal Y En Qué Aspectos Y Haces Correcciones Puedes Suceder Que Hagas Correcciones A Las Piezas Que Ya Salieron Mal Pero Igual Puede Ser Posible Que Ya No Haya Forma De Corregirlas Pero Si Puedes Hacer Correcciones En La Dirección Con El Cortador De Tela Por Ejemplo Igual Y Las Viseras Vas A Corregirlas Si Si La Visera Estaba Muy Pequeña Ya No Puedes Hacerle Nada Ya Esa Gorra Ya Fue No Pero Lo Que Vas A Hacer Es Corregir Al Cortador O La Actividad De Cortar El Plastico Para La Visera Para Que Ya No Surja Este Problema En El Futuro Y De La Mano Con Estas Correcciones Pues Viene La Retro Alimentación En Todo El Proceso Si Chicos O Hay Más O Menos Manten Sí Digo Que Sí Profe Ok Entonces ¿Se acuerdan del problema que planteamos ayer? El problemita este de las pinturas Sí Yo sé que sí chicos Ustedes no me decepcionan Sí Entonces A ver Si tomamos este problema Y Utilizamos el proceso administrativo Cuáles serían las etapas ¿Qué quedaría en la planeación? ¿Qué se va a producir? ¿Qué serían las pinturas? Ok Ajá Pero ¿Cuál es el objetivo en sí? O sea Porque Sí La empresa Ya produce pinturas Maximizar el ingreso Bruto Ok El objetivo Va a ser Maximizar el ingreso Bruto ¿Cuál podría ser No sé La estrategia Que van a seguir Para maximizar El ingreso Bruto Igual y calculando Pues O sea Viendo las opciones O sea Bueno Calculando Cada una de las opciones Para elegir Una de todas Esas Ok Es correcto Entonces Mi estrategia Va a ser El calcular Cuánta pintura Debo producir Tanto de interiores Como exteriores Para maximizar El ingreso Bruto Organización Que podremos Tener En la organización Pues nada más ¿No? Determinar la estructura Necesaria Para que se Produzcan Esta Las cantidades Que determinemos De pintura ¿No? No sé Plantear La gerencia De producción La gerencia Perdón Quizás Un departamento De pintura exterior Un departamento De pintura interior Quizás Un departamento De mezclas No sé Este En realidad Pues puede Pueden plantear Estructuras Diferentes Aunque sea El mismo Caso Cada uno De ustedes Puede plantear Una estructura Jerárquica Distinta Va En dirección ¿Qué sucedería En la etapa De dirección? Verificar Que realmente Se produzcan Como tal Las toneladas Exactas Que se necesitan Ok La cantidad Sí Sería Pues estar haciendo ¿No? La pintura Propiamente dicho Entre ello Pues sí Estar verificando Que se haga Lo que Tenemos que hacer La cantidad Que ya Determinamos En un momento Dado Y En control Sería Como ver Si evidentemente Lo que realizamos Es correcto Ok ¿Qué es Lo que realizamos? Por ejemplo Que las pinturas Coincidan Con nuestros cálculos Bueno La cantidad De pintura Coincida Con lo que decimos Y que Evidentemente Se maximiza El ingreso Ok Va Profe Y a quien le toca O sea En el área De A los que planearon Son a los que les toca Verificar Que si Hubo ese ingreso Maximizado O a los de control No A los de control Es nada más De la producción ¿Verdad? Es correcto El control Lo van a hacer Sobre la producción El administrador Es el que va a estar Monitoreando Que efectivamente Se está maximizando El ingreso bruto Que efectivamente Nos estamos Acercando Al Punto O al objetivo Que estamos Persiguiendo Son las decisiones Como estratégicas ¿Va? Ok Ocas Bueno Y ya que estamos Hablando del Problemita ¿Alguna idea? No Nada A ver A ver A ver ¿Quién está? Están Treinta Supongo Que están Todos Diego Correa ¿Qué harías Para resolver Este problema? Pues sería Primero Saber Cuál Bueno Cómo fue La materia prima A Y la B Y sería Este La B Creo que No No tengo ¿Qué dicen Chicos? Por eso Me vine Al área De las Sociales Así es Y se tenían Que topar Conmigo ¿No? Ok Va Pues entonces De materia A ver Se podría Que de Las exteriores Sean Se ganan O sea Que sea Uno de No Tres Puntos Cinco De exteriores Y uno De interior Y se ganan No sé Mil quinientos Pero no sé Si ese Sería El máximo A ver Exteriores E interiores De exteriores Producción Por día ¿Cuánto planteas Fer? Tres Cinco Dijiste Ajá Y de interiores Uno Una Ajá Ok A ver Vamos a ver Para producir Exteriores De materia Prima A Yo necesito Uno Ajá Entonces 3.5 ¿No? Ajá Ahí Y de Y de B Necesito Y de B Serían Siete ¿No? Siete Ajá Siete Luego Para interiores Necesito Dos De materia Prima A O sea Aquí serían Dos Ajá Dos Y uno Y uno O sea Uno Entonces En total De materia Prima A Aquí tengo Cinco Punto Cinco Y aquí Tengo Ocho Entonces Si puedo Conseguir Seis toneladas Me sobra Media No hay Problema Aquí tengo Ocho Y necesito Ocho Entonces No hay Problema Se cumplen Con las Restricciones La demanda Máxima De interiores Debe ser A lo mucho De dos Aquí me queda De uno Entonces Está Está bien Ahora Interiores No puede ser Mayor Que exteriores En una tonelada O sea Interiores Debería ser Menor Que Cuatro Punto Cinco Correcto Interiores Ahorita es Uno Entonces Estoy cumpliendo Con todos Mis requisitos Ahora De exteriores De exteriores Yo estaría Ganando Esto por Tres mil Y Esto por Dos mil Y son Doce mil Quinientos Pero Híjole Si eso es O sea Bueno Esa es la que yo Encuentro Pero No sé Doce Quinientos Estás Muy cerca Fer Muy 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 cerca Aprobable Según recuerdo Ayer Que lo resolví Si es Es más o menos Por ahí Si Fer Más o menos Estás Muy 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 Cerca Del Del máximo Ok Va Entonces Vamos a dejarle Así Y Yo creo que La próxima Semana Eh Digo Si alguien más También lo intenta Y le sale Está bien Y Si no Pues La próxima Semana Vemos a ver Cómo llegas a esta Conclusión Fer Va Si Porque Eh Pues una Una forma Podría ser Al tanteo ¿No? Y está padre Pero En la vida real Ustedes se topan Con problemas Como estos Pero están sujetos A más Restricciones Aquí tengo una Restricción de uso De la materia Prima A Restricción de uso De la materia Prima B Otra restricción De que no puede ser Interiores no puede ser Mayor que exteriores En una tonelada Eh La demanda De interiores También está Restringiendo Mi producción Entonces aquí De este caso Sencillo Salen cuatro Restricciones Pero Pues en la vida De a de veras Para cualquier Producto Pues necesitan Más de dos Materias primas Y la disponibilidad También está Limitada El recurso No es Infinito ¿No? Además Aquí pues Solo estamos Hablando De las restricciones Sobre materia Prima Y cantidades A producir Pero también En la vida real Pues tenemos Restricciones Respecto a nuestra Maquinaria Nuestra maquinaria Puede producir Solo cierta Cantidad De piezas Uh-huh Eh También las Horas Hombre Las horas Hombre Pues van a tener Cierto Ciertas Restricciones Yo no puedo Tener turnos De más de ocho Horas Por ejemplo Por ejemplo O más de cierto Personal contratado Uh-huh Además Eh Pues cada persona Que yo tengo Contratada También Eh Pues le tengo Que pagar Entonces Eso Si contemplo Eso Pues va a ser Que mi Funciona Maximizar Reduzca Uh-huh Otras variables Como por ejemplo Eh Gastos ¿No? Cuánto me está costando Materia prima Cuánto me está Eh Costando la luz Digo Aquí hablamos Simplemente Del ingreso Bruto Y ya Pero Pues en la vida Real Tenemos Muchas Restricciones Y es importante Encontrar Como un método Genérico Que nos Pudiera Ayudar A resolver Este tipo De cosas Bastante Alocadonas ¿Va? Pero bueno Vamos bien Fer Invito A los demás A que le den Una checadita Y pues A ver Que A ver Con qué Se encuentran ¿Va? Muy bien Chicos Entonces Pues esto Es el proceso Administrativo Nada más Si se dan cuenta En realidad Pues no es un proceso Muy complejo Aunque Pues sí Para el administrador Es de mucho 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 Pensarle ¿Va? ¿Dudas Chicos? No No ¿Todo Bien? Ok Entonces Ahora ¿Qué Características Tiene La Administración? Entonces La Administración Tiene La Característica De La Universalidad La ¿No? La اذ D La ¿No? Gracias.